El día de hoy venimos con una combinación de crionera, matones y zucas para las bases de la fuerza operativa Una muy buena estrategia planteada por Pisi, nuestro líder de la fuerza operativa, comando táctico Espero que les guste la estrategia y disfruten el video ¡Opa chicos! ¿Cómo están? Los saluda nuevamente Maobix El día de hoy, como les dije al inicio del video, venimos con una muy buena estrategia de crionera, matones y zucas Los cuales, esos tres me parece que han ayudado mucho a limpiar las bases Pues, iniciando aquellos que tengan un muy buen nivel de tropas Pueden comenzar limpiando bases con este trío espectacular de tropas que causan bastante daño Y pues, van a limpiar mucho para aquellos que son de niveles más bajos y nos va a facilitar mucho Así que, como ya saben, las fuerzas, veis que las fuerzas, las operaciones son de trabajo en equipo No nos vamos a decir mentiras, son bases extremadamente fuertes cada vez más Entonces, debemos de aprender a cómo trabajar en equipo Los más fuertes limpiar primero, para así luego los más débiles de la fuerza operativa simplemente rematan las bases Entonces, lo que les decía, la crionera, los matones y las zucas hacen un excelente trabajo Crioneras congelando defensas, mientras matones están tanqueando Y absorbiendo gran parte del daño, casi todo el daño que causan las defensas Y pues, las zucas en la parte trasera vamos a terminar de limpiar absolutamente todo Vamos a acelerar un poco porque no alcanzó a hacer un pleno Pero sí alcanzó a llegar hasta donde está el núcleo de potencia Y crean lo que es mucho lo que se limpia con este trío de tropas La estrategia es muy buena Siempre y cuando los tiempos para utilizar las bengalas y demás ítems que nos permite utilizar nuestra cañonera Pues sean el adecuado Entonces, miren que divinamente fueron muchas las defensas que tumbó Ya en este punto se estaba quedando sin matones Entonces, pues estaban recibiendo daño directo las zucas y demás Pero alcanzó a tumbar buenas, buenas defensas Ya lo que restaba a partir de ahí es simplemente otros niveles Comenzamos a ir y limpiábamos, limpiábamos hasta que me tocó a mí Tumbar la base que estaba o que fue atacada por Pisi al inicio Se atacó Paradoja y ya de ahí Paradoja la atacaron Rodri La atacó Schwarzenegger, la atacó Neko y la ataque yo para terminar Comenzando Pisi, se llevó matones, las crioneras que las tiene a nivel 1 Pero igual le ayudaron muchísimo y se llevó también sus zucas 17 matones, 5 crioneras y 40 zucas fueron las que se llevó Y quedó sin ni una al final, pero fue bastante lo que hizo Yo todavía continúo atacando con matones y zucas Es un ataque que nos está funcionando muy bien a los niveles bajos de la fuerza operativa Entonces muchachos ya saben, matones, crionera y zucas Una muy buena combinación para limpiar gran parte de defensas Y otros obstáculos que nos presente una base en las operaciones realizadas en Boom Beach Entonces muchachos, ahí les voy a dejar al final el link al video anterior Suscríbanse a mi canal principal, está Maomix, Clash of Clans y Clash Royale Estamos subiendo contenido periódicamente Recuerden que ese es el canal de juegos variados Acá vamos a estar con Boom Beach, Rival Kingdoms, Topps Juegos de PC, juegos de consolas, de Android y demás Entonces chicos, si te gustó el video, porfa dale un like Con eso me apoyas muchísimo, compártelo en tus redes sociales Y pues para eso está la cajita de comentarios Dejen lo que quieren ver dentro del canal Que les parece, si les gusta, si no les gusta Que todo es para mejorar Muchísimas gracias a todos los que me colaboran con sus repeticiones Muy buen contenido para el canal Entonces muchachos, que Dios los bendiga Nos vemos en una próxima ocasión Y chau chau